Buenas tardes a todas, a todos y a todes a esta sesión inaugural del diploma El Racismo en América Latina, Orígenes y Resistencias desde la Cultura, que es un diploma que estamos iniciando en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y la verdad, tal como estábamos comentando en la previa, con las personas que se han inscrito para cursar este diploma, es un proyecto anhelado y deseado por bastante largo tiempo por este equipo docente y también por Catalina, que es la coordinadora ejecutiva, y por mí, que en este minuto estoy ocupando el rol de coordinadora académica, porque bueno, la verdad es que hay vínculos aquí que se están formalizando a través de este diploma, vínculos que se han forjado a lo largo de los años, y la verdad es que mirando, viendo aquello que nos unía y que nos articulaba en términos de inquietudes políticas y de inquietudes teóricas, de anhelos de formación, era el tema del racismo por un lado, el tema de los pensamientos críticos por el otro, y el tema también del quehacer cultural, y de cómo interrogamos este campo de la cultura en el que de una u otra forma nos movemos por el espacio universitario, por la docencia en las escuelas, por ya, digamos, con las personas que van a estar conversando hoy con nosotras, con personas muy admiradas que están en el ámbito de la música, que están en el ámbito de las artes visuales, entonces bueno, es un proyecto que insisto articula estos vínculos que hemos estado construyendo a lo largo de los años, y en particular un vínculo que yo tengo con la coordinadora ejecutiva que es Catalina Díaz, desde una época en que era estudiante de licenciatura en historia, y que nos vinculamos con tantas iniciativas, no todas académicas, más bien diría que la mayoría eran no académicas, pero fuimos derivando ya a cosas más formativas, pero qué sé yo, eran encuentro, eran así, en esos avatares conocí a Rebeca Lane, efectivamente, ya con los años fui conociendo también a Daniela Millaleo, a Wiki Pirela, con quienes vamos a conversar hoy día, así que bueno, esto creo que le pone, le da forma a una motivación que nos mueve a formular esta propuesta, que es en primer lugar de entrar a estudiar un tema que en Chile, y esto es algo que podremos conversar con las personas que nos van a acompañar de otros países, que en Chile hoy día hablamos mucho porque es una necesidad política real, y que sin embargo no tenemos tanta formación, porque bueno, tenemos un sistema educativo donde el tema del racismo no ha tenido ningún lugar, esa es la realidad, nosotros no tenemos formación en temáticas de cómo se ha construido históricamente el racismo, cómo funciona en el ámbito de la cultura, porque es un país que le ha dado la espalda al tema, y ya sabemos que los países donde no se nombran ciertas cosas, es porque está presente y está naturalizado, entonces creo que nos va a servir en conjunto para aprender y ver cómo desde distintos lugares nos estamos aproximando este objeto, y va a tener un énfasis histórico, documentado, un énfasis de estudio en el campo de la cultura, un énfasis en una idea, que esto sí yo creo que puede ser una formación propia de nuestra propuesta, una formación con una línea que es ver cómo esto ha tenido presencia en trayectorias largas del pensamiento crítico latinoamericano, o sea, este no es un tema de ahora ni de hace 20 años, es un tema que ha estado presente en los movimientos de sectores racializados desde hace por lo menos un siglo, y eso son cosas que adelanto que van a venir después, ha estado presente en las intelectualidades críticas también desde hace más de un siglo, si consideramos como inicio ese texto hermoso que se llama Nuestra América, de José Martí, que por ahí desliza cosas que curiosamente o terriblemente suenan avanzadas hasta el día de hoy, como decir, ¿por qué hablar de raza si no existen las razas? Las razas son inventos intencionados, en fin, entonces es algo a lo que nosotros le vamos a dar mucha importancia, y lo otro comentarles también que hemos articulado un equipo docente que nos tiene tremendamente contenta porque se va a hablar de este tema, se va a rodear el objeto desde muy distintos lugares, tenemos investigadoras, investigadores que nos van a acompañar en este repaso tanto histórico como teórico y político, por ejemplo saludando a la profesora Alejandra Vega que está aquí y también es de nuestro centro, nos va a transportar al siglo XVI, imagínense, o sea, cuando digo que vamos a hacer repaso histórico lo estamos diciendo en serio al profesor Marcelo Sánchez, que si no me equivoco también está presente, que nos va a dar también una vuelta por algo que mencionamos, que es el racismo científico, pero que no necesariamente lo revisamos directamente con ejemplos, con imágenes, incluso con algunas lecturas, él nos va a hablar de racismo científico a nivel mundial y latinoamericano también, vamos a tener presente a Afshin Irani, que es magíster en estudios latinoamericanos, y que bueno, nos va a hablar avanzado el diploma sobre la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, que es un terreno que de alguna manera también nos pertenece, vamos a tener a María José Barros, que es investigadora, profesora de la Universidad Adolfo Ibañez, y que en algún tiempo nos acompañó como investigadora postdoctoral en el CECLA, y ella también tiene una trayectoria de cómo esto ha tenido un lugar en los activismos y también en los trabajos artísticos. Nos va a acompañar otra profesora de nuestra universidad, que es María Emilia Tiyú, con su trabajo e investigación ya larga y destacada sobre las migraciones, y cómo eso también en Chile nos ha reventado en la cara con el tema del racismo, y que nos obliga, de alguna manera hacernos cargo. A la profesora Gisela Carlos, que no va a poder acompañarnos hoy día por una diferencia de horario, ella es de la Universidad de Guadalajara, y nos va a acompañar con el tema de racismo en la educación, en México, etcétera. Vamos a tener también un investigador, pero que también está con un pie hoy día muy importante en el mundo de la cultura, que es Claudio Alvarado Lincopi, que además tiene un libro fundamental para estas discusiones, que se llama Mapurbekistán, lo recomiendo mucho, otro nombre para esta ciudad de Santiago, y bueno, él además de investigador muy destacado, también hoy día es curador del Museo Chileno de Arte Precolombino. Entonces, son instalaciones sobre las que también vamos a dialogar, que hacemos en estas instituciones, que tienen una historia colonial, pero que también tiene una historia de discusión y de emancipación, como el caso de una universidad nacional como esta, que es la Universidad de Chile, que parte en el siglo XIX, y no nos vamos a hacer los tontos con eso, saldrá allí como tema. También vamos a participar, perdón, vamos a tener la comparecencia aquí de más personas del mundo de la cultura, Daniela Catrileo, que es una escritora muy importante hoy, yo diría, no solo en la escena, comillas chilena, sino en general latinoamericana, me ha tocado circular y ver la forma en que está calando su propuesta estética, política, literaria, con Victoria Maliqueo también, que está trabajando, ella socióloga, está trabajando temáticas de apropiación cultural, que es un tema candente hoy día al que hay que discutirlo con mayores elementos sobre la mesa, Seba Calfuqueo, que es artista no binaria, artista visual, y que bueno, el tema del racismo, de la exclusión, es neurálgico en su proyecto hoy día artístico, y ahí ya con una presencia internacional muy fuerte, Seba hoy día tiene presencia en la de Venecia, y también podremos dialogar en torno a esos dispositivos de exhibición, Ángel Cayumán también va a estar con nosotras, que trabaja el cine, una realizadora del pueblo mapuche que está allí en temáticas de cine, también articulada con redes latinoamericanas de producción, entonces bueno, estamos muy expectantes con esta conversación, también quisimos dar inicio a este diploma con una actividad que va a adelantar la parte final, pero que va a ser la más larga también, que tiene que ver con el énfasis en la cultura, cómo en la cultura se producen las jerarquías raciales, se producen y reproducen, pero también cómo desde la propia cultura es un espacio para interpelarla, para investirla y para combatirla. Entonces vamos a iniciar hoy día con un panel con artistas, vamos a estar con dos cantantes, una hip hopera de Guatemala, que es Rebeca Lane, ¿para qué la voy a presentar tanto si es tan conocida por todas nosotras que vivimos escuchando sus canciones? Vamos a estar con Daniela Millaleo, que también le ha puesto música a toda una reflexión de fondo sobre temáticas de exclusión y de racismo, a Wiki Pirela, que es un artista visual a quien conocí el año pasado y creo que este es un capítulo más en nuestra conversación, Wiki, con una invitación para que también la gente conozca tu obra realizada en Santiago de Chile, que es un contexto duro para las personas migrantes, entonces, nada, estamos muy contentas con dar este punto de partida con una forma de pensar el tema que es el de las artes, no creemos que la cultura y el arte sea una caja de resonancia de aquellas teorías que se producen en otra parte, en las ciencias sociales, no existe esa jerarquía, desde la cultura y desde estos quehaceres hay una forma particular de interpretar y de proponer y esa es la conversación que queremos tener hoy día para iniciar este diploma, lo estamos grabando porque lo queremos compartir con mucha más gente, así que nada, yo le voy a dar el paso ahora a Catalina, que va a dar inicio a este conversatorio y además presentarla también a ella como la coordinadora ejecutiva de este diploma, porque bueno, es la persona con la que en realidad tenía que hacer esta propuesta, no había ninguna otra con quien pudiera implementarlo, así que muchas gracias Catalina también por compartir esta aventura. Gracias Claudia, cómo no, de hecho estaba pensando eso cuando mientras hablaba y te escuchaba, contando infidencias tras bambalinas, todas las personas que invitamos al equipo docente, se incluye a nuestras queridas profesoras que están invitadas al día de hoy a la mesa y quienes van a hacer clases durante, a lo largo de todo el diploma, todos dijeron que sí inmediatamente en la medida que se les invitó, dijeron veamos la agenda que estoy yo, pero me encantaría participar. Rescato al menos, tras bambalinas total, así ventilando información confidencial a una respuesta como la de Claudio Alvarado, de quien ya presentaba a Claudia, que cada vez que respondía a los correos, a la invitación decía, por supuesto, un proyecto tan necesario y urgente. Yo, nada más, para sumarme a las palabras de Claudia, antes de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, nada más, por supuesto que había que aceptar esta invitación y lo hago con mucho gusto, con mucho compromiso, porque al fin veo un curso donde el racismo es el centro y no la parte, donde vemos el todo desde un enfoque antirracista, desde donde uno estudia, intenta comprender, pero siempre la comprensión tiene que ser con un objetivo movilizador, transformador, pienso yo, de cuestiones que estamos tan convencidos de que están mal, que tiene que ser desde un enfoque comprensivo, apostando por esas transformaciones, y creo que todos los que están presentes acá, quienes están oyentes, invitados, o quienes van a formar parte del curso como estudiante, tienen la posibilidad, que siempre eso es una especie de regalo, no sé si privilegio, pero si un regalo, la posibilidad de pensarlo, ¿no? De dedicarle un momento y darle una oportunidad a esas cosas que a veces uno dice, bueno, todo está tan mal, pero en qué momento uno se sienta a pensar en cómo eso llegó a estar así y cómo se cambia. Así que ya les decía antes de que nos pusiéramos a grabar, a los estudiantes de este curso, que son más que bienvenidos, bienvenides, y que se tomen el espacio. Y quienes hoy día están acá escuchando como invitados, que nos ayuden a difundir este proyecto, esperamos que tenga continuidad, es inédito, decía Claudia, es primera vez que desde el CECLA se dicta este diploma en este formato, con estas condiciones, con este tema, aunque el tema no es nada nuevo en cuanto a los intereses del centro, entonces nada, depende de todos nosotros poder darle esa continuidad y reforzarlo. Así que muy agradecida de todos los que dijeron sí y con gusto, convencidos, convencidas, y nada, pensamos cómo iniciar este curso. Yo creo que con Claudia hemos tenido la oportunidad antes de colaborar en cursos, o yo colaboro en cursos de ella, o ella en cursos los que yo he tenido la oportunidad de ser profesora, y uno siempre piensa de la manera más pedagógica de entrar a los temas y de que no sea una forma aburrida, ¿cierto? Tan esquemática y estructuradamente, y solo información. Y parte central de hacer pedagogía es crítica, y analizar los temas desde esa perspectiva, tiene que ver con invitar al diálogo, a la pregunta abierta, aunque no se respondan y se cierren en ese mismo instante. Creo que esa es la forma donde uno puede, cierto, llegar a los recovecos no recorridos de ciertos temas, ¿no? Por eso inauguramos este diploma con una mesa, con una conversación, con tres invitadas del mundo de la cultura, de las artes, de la música, y una mesa que se titula Racismo, Cultura y Contracultura en América Latina. Una conversación con Rebeca Lein, Daniela Milleleo y Wiki Pirela, pensando justamente en ese diálogo y en centrar, yo creo que al menos desde la academia, las universidades, los cursos, uno piensa el mundo de la cultura siempre como ejemplo, o como el caso. Bueno, nuevamente tratando de hacer un ejercicio diferente, no sé si tan alternativo, pero diferente, es que la cultura inaugure y sea el centro, y no la parte. Así que, bueno, esas son nuestras motivaciones, espero que la quede abierta después la palabra para dialogar al respecto, y no me tomo ningún otro minuto más y presento a nuestras invitadas. Parto por presentar a Rebeca Lein, a mi Rebeca querida. Rebeca es conocida por su trabajo desde las líricas insurgentes del hip hop de Guatemala, es rapera, socióloga y activista feminista antirracista. Rebeca celebra este año su doceavo aniversario, ¿cierto? Doceavo. Aniversario de su trayectoria como artista bajo el adónimo de Rebeca Lein, ¿no? O sea, el proyecto que está detrás, los discos, los sencillos, los EP, las colaboraciones, los videos, las giras, ¿no? Tanto ahí yo he podido ser testigo de una parte, tengo el gusto de decir que comparto una amistad con Rebeca, que a veces pasan varios años que no nos vemos, pero cada vez que viene a Chile trae ese pedacito de Centroamérica, esas perspectivas, esas preocupaciones, cuando hablábamos y decíamos, bueno, el tercer mundo, y Rebeca me dice, bueno, si Santiago es tercer mundo, nosotros somos cuarto mundo. Todas esas conversaciones respecto a nuestros contextos, hay muchas cosas que nos unen, pero también hay otras que tienen que ver con, otras que no se pueden transmitir si no es por medio de la experiencia, así que yo feliz de considerar a Rebeca parte de mis amistades y quien me sitúa permanentemente entre esas comuniones y esas diferencias de nuestra experiencia latinoamericana, que también es muy heterogénea. Así que, bueno, Rebe también es autora de un libro poesía, que yo a la noche andaba buscando, y decía, ¿cómo se llama el libro de la Rebe? Porque hay que decirlo, no todo el mundo sabe que las artistas son también tan, ¿cuál es la palabra?, tan multifacéticas, creo que se queda corto incluso ese concepto, son escritoras, poetas, cantantes. Rebe tiene un libro que se llama Hierba Mala, que fue editado el año 2019, y que justamente recopila ese trabajo poético que está muy detrás también de sus canciones. La presento y le doy la bienvenida. Yo sé que está por ahí, ahí está la camarita. Paso ahora con Daniela Millaleo. Daniela es cantautora mapuche, feminista y profesora de historia. Es nieta de la diáspora mapuche, esa diáspora que vivió una migración forzada producto de la ocupación territorial del Gualmapu, gestada por el Estado chileno desde mediados del siglo XIX. Ella es autora del disco Trafún, publicado en el año 2013, y ha formado parte de múltiples proyectos audiovisuales y colaboración en series infantiles y de proyectos de las artes escénicas que buscan promover justamente la cultura mapuche y el antirracismo. Podemos citar entre esos ejemplos películas como Mala Junta, de la cineasta Claudia Huayquimilla, o el documental Río Sagrado, del año 2018, del National Geographic. Daniela fue nominada a los premios Pulsar en el año 2020 por su contribución a la difusión de los pueblos originarios. Y algo que rescaté y buscando la información para poder armar estas breves reseñas, me gustó mucho, que lo vi en más de una entrevista. Daniela dice y afirma que considera que su música, o a su música, como un proyecto político para denunciar el racismo y la violencia que hasta la actualidad se viven en el sur de Chile. Habla mucho de un posicionamiento artístico que cada día es más extendido, pero que todavía no forma parte, ¿cierto?, de las esferas más hegemónicas del arte y la cultura. Daniela estaba por ahí. Daniela. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida. Catalina, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y nuestra última invitada es Wiki Pirela. Wiki es artista visual, es licenciada en artes plásticas con mención en artes gráficas por la Universidad Nacional de las Artes Caracas, Venezuela. Sus primeros pasos en su carrera artística adversaron sobre los espacios domésticos como un interés que problematizó a partir de su propia experiencia autobiográfica al crecer en los cerros caraqueños. donde según la artista se mezclaban conflictos entre el refugio y la violencia de los espacios domésticos. Posteriormente, desde su experiencia migrante, esa preocupación sobre lo doméstico se movilizó a una preocupación o como principal interés, incomodidad, dice la artista, promoviendo una nueva etapa de su trabajo artístico. Por medio de un trabajo con materiales reciclados, que la artista declara, no desde una perspectiva ecológica, sino estética, ha recreado escenas cotidianas con una descomunal sensibilidad para aquellos que levantan hogares y familias lejos de la patria de origen. Que también le doy la bienvenida y le saluda a Wiki Pirela. Hola, gracias. Gracias a ti, Wiki. Y nosotros hemos organizado esta conversación, no que sea cierto un panel con componencias tan rígidamente, sino que vamos a dar un par de preguntas como grupo coordinador y luego vamos a abrir también la posibilidad de que el público haga preguntas, ¿ya? Así que partimos con la que nosotros hemos preparado, una movilización muy sencilla en realidad, pero que yo sé que les va a dar harto que pensar y hablar a las invitadas. Quiero preguntarles cómo se expresa el racismo en su ámbito de producción, o sea, desde el arte, la música, etc. ¿Cómo lo ven ustedes que se expresa hoy en día este problema? Le doy la palabra primero a Rebeca, si te parece. Gracias. Super. Gracias a ti. Muchas gracias por la introducción a mi querida Cata. Y bueno, yo creo que para mí todo Estado Nacional, digamos, es colonial. Tiene como origen el sometimiento de pueblos, el genocidio, como fundación de lo que reconocemos ahora como Estados mestizos, ¿no? Y en la construcción del Estado, digamos, como aparato político de dominación, hay algo como fundamental, que es la idea de nación o el nacionalismo, como esta ficción cultural que nos llama a la unidad, a un pensamiento único, en sociedades que no lo somos, ¿no? Y que la expresión de este, somos una sola identidad bajo este territorio y estas fronteras, entonces, esa es para mí el principio de esa violencia desde lo simbólico, ¿no? Desde lo cultural. Es decir, en este territorio, pues, somos guatemaltecos, somos guatemaltecas, somos chilenos, somos chilenas, ¿no? Como que toda esta ficción de que por haber nacido en esta delimitación territorial nos debemos a una única forma de identificarnos entre nosotras y ante el mundo. Y en ese sentido, digamos, yo creo que en el contexto particular de Guatemala, me imagino que en Chile será similar, existe toda una, un montaje respecto a qué es ser guatemalteco y guatemalteca, aquí se le llama chapín, o sea, es como, no sé, es como decirles, no sé, a la gente, por ejemplo, de Honduras se les dicen catrachos, ¿no? A la gente de Guatemala, pues, se les dicen chapines, ser chapín. Entonces, ser chapín, que es ser ladino, que es en Guatemala, en Guatemala, digamos, el nombre que se le da al mestizo es ladino, ¿no? Se utiliza la palabra ladino. El contexto en Guatemala del término mestizo tiene otro contexto social y político. Entonces, cuando hablamos aquí de la ladinidad, es el deber ser, ¿no? La ladinidad es el deber ser, es el que es aceptado el chapín, es el que come frijoles, es el que consume ciertas marcas, es el que utiliza ciertas expresiones, es el que va a ciertos lugares. Y como que al ser estas identidades, identidades ficticias, pues, tiene mucha publicidad. O sea, sostener estas identidades requiere de un aparato publicitario que nos cuesta mucho y que también coloca la otredad, lo otro, como lo folclórico, ¿no? Como la artesanía, como lo folclórico, como lo ancestral, pero desde un punto de vista utilitario total y completamente. Es decir, aquí el INGUAT, que es el Instituto de Turismo de Guatemala, tiene ante el mundo la visión de Guatemala como el corazón del mundo maya, ¿no? Entonces, toda publicidad que hay acerca de Guatemala, sobre todo para el norte global, tiene que ver, incluso, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que en Chile Guatemala es la ira como Caribe, como la, o sea, cuando yo iba a Chile o a Argentina, todos como, ¡ay, las playas! ¿verdad? O sea, como, todo ese es el trabajo ideológico del Estado para venderse hacia el exterior. Y, en ese sentido, entonces, ¿cuál es esa imagen que se vende al exterior? Es que aquí somos descendientes de los mayas, y esto es importante, ¿verdad? Somos descendientes de los grandes mayas que construyeron esas grandes pirámides que tenían el calendario, porque la narrativa en el sistema educativo y la narrativa en general de la población es que los mayas fueron extintos. Incluso hay programas de televisión como estos de los alienígenas ancestrales que ponen teorías como, y esto, o sea, yo no les miento, estas son partes de las teorías que nosotros aprendemos en la escuela, ¿no? Es decir, como, hay varias teorías de por qué los mayas desaparecieron, y una de ellas es que fueron abducidos en masa por los extraterrestres, ¿no? Entonces, como que, digamos, la creación de esa ficción a lo que nos lleva es a la posibilidad de poder admirar a esa gran civilización que hizo esas grandes pirámides y esos grandes conocimientos, mientras que los descendientes de los mayas, los maya hablantes, que lo que ocurrió es que, digamos, luego de lo que conocemos como el periodo clásico maya, justamente, estas grandes ciudades que eran insostenibles por la cantidad de gente que había y porque el sistema de producción de alimentos no estaba preparado para la cantidad de gente que era, entonces hay migraciones hacia otros territorios donde se hacen colectividades más pequeñas, comunidades más pequeñas, se diversifica el idioma, es decir, ya no se habla un solo idioma, sino que hay diferentes variantes, pero que siguen siendo mayas, es decir, fue el devenir natural del grupo humano que conformaba a los pueblos originarios y que claramente luego con el gran genocidio que implicó la conquista y colonización, pues claro, se monta en esta ficción de, claro, estos que encontramos aquí no son los mismos que hicieron esas grandes pirámides, ¿no? Como si eso hiciera que las personas que habitaban este espacio fueran menos importantes. Y sobre todo porque, digamos, incluso dentro de los relatos de la identidad nacional existen estos relatos tipo los de la Malinche en México, ¿no? Es que entre ellos mismos se vendían a los españoles, entonces entre ellos mismos los que estaban aquí unos se aliaban con los españoles para ir con los otros, entonces también esta narrativa de ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo, que suena muy parecido a la forma en que nos atacan ahora ideológicamente a nuestras distintas colectividades. No, es que ya ven que las feministas ni entre ellas se ponen de acuerdo como si eso quitara realmente el peso de las grandes luchas o las grandes cosas que nos unen aún en esas diferencias. Entonces, es que entre ellos mismos se traicionaban, está el cuento de la Malinche, es decir, como que hay una narrativa mucho más alrededor de la traición entre pueblos que respecto, por ejemplo, a las grandes rebeliones y a las grandes alianzas y resistencias en la colonización. ¿Por qué? Porque este relato es parte de la creación de esa identidad nacional en el que se puede observar al otro desde una distancia muy prudente en la que no tenés por qué hacerte cargo de lo que ocurre con las poblaciones indígenas y racializadas hoy, afrodescendientes también, que las comunidades afrodescendientes en nuestro territorio son directamente personas que fueron esclavizadas y que tuvieron un gran recorrido hacia llegar a las costas centroamericanas. Entonces, es decir, como que es mucho más fácil crear esta narrativa en torno a los extintos mayas que hacerse cargo realmente de la población que está aquí hoy viva resistiendo culturalmente, políticamente, ideológicamente, espiritualmente a la colonización y que es también un producto muy fácil de vender. Es un producto muy fácil de vender como Estado hacia el exterior. Entonces, digamos que en esa... ¿Qué pasa? Que quienes no nos alineamos con esa identidad... Yo soy chapina, yo soy guatemalteca, yo estoy orgullosa de mi bandera, yo estoy orgullosa de mi himno nacional. Digamos que en el caso nuestro, los artistas que estamos en resistencia, pues entendemos también el himno nacional, entendemos todos estos símbolos patrios como los símbolos del sometimiento, los símbolos que sostienen el genocidio. Entonces, también no reivindicamos eso como parte de nuestra identidad. Es decir, para mí, o sea, a mí recientemente, ahorita hace un par de semanas, me invitaron a un evento que se llamaba Chapines Fest en Nueva York, que era para migrantes de Guatemala. Yo sentía rarísimo, porque era ir a estar con gente que estaba súper orgullosa de ser guatemalteca, que claramente entendida la identidad nacional como lugar de resistencia también en la migración frente a una hegemonía blanca, es diferente a cómo se sostiene la identidad nacional estando en Guatemala. La verdad que no es resistencia, sino que es colonización, es el brazo cultural de la colonialidad. Pero digamos como que fue la primera vez que me invitaron a un evento como este y yo estaba nerviosísima, porque decía yo, pero es que, ¿qué voy a decir? ¿A qué la gente quiere venir a oír? De hecho, el grupo que cerró tiene una canción. Soy chapín de sangre, vas a respetarme, si no crees en mí, come mucha mierda. ¿Entendés? Y yo iba con quisiera olvidarme de tu nombre. O sea, yo no quiero hablar de Guatemala, de esa nación ficticia que nos ha sometido por tantos años. Entonces, digamos, en ese sentido, justamente las marcas, y aquí, bueno, en Guatemala, en Chile creen que no tienen industria musical, se los digo, en Chile creen que no tienen industria musical. No se imaginan lo que es Centroamérica. O sea, Centroamérica es Chile hace 200 años en términos de organización cultural. Entonces, esos pocos espacios que hay para promoción de la cultura, claramente los van a poner entre los que cantan soy chapín de sangre y no a quienes estamos cuestionando la identidad nacional como ese producto cultural y extensión de la colonización hasta nuestros días. Entonces, yo creo que, y claramente, en ese entendido, ¿quiénes son las artistas o cuáles son las visiones del arte y la cultura que se promueven de pueblos indígenas? Son aquellos que promueven la folclorización, ¿verdad? Y aún, y por ejemplo, si nosotros vemos el ballet nacional folclórico de Guatemala, está interpretado por personas blancas, amistades. O sea, ni siquiera es por las personas indígenas y además, ¿qué tipo de danza es? Por ejemplo, en ese Chapinas Fest, porque habían amigos de otros países que me llegaron a ver y yo trataba un poco como de traducir las cosas porque yo, con todo, cuando vamos a cantar el himno nacional, y yo, ahí estás, ok. Pero, por ejemplo, hay un baile que es el son, que les voy a enseñar nada más cómo se expresa físicamente, pero se baila con las manos atadas y la mirada hacia abajo. Y es este baile. O sea, es este baile al ritmo de la marimba. ¿Quién tiene las manos para atrás agarradas? Personas colonizadas, ¿no? Entonces, claro, esa promoción de lo Chapin y esa promoción de lo indígena, o entendido como lo indígena, ¿verdad? Porque además es aplanador, ¿verdad? Es lo indígena como si todos los grupos indígenas o de pueblos originarios en nuestro territorio fueran siquiera similares, ¿verdad? Cuando hay profundas diferencias culturales también entre unos grupos y otros. Lo indígena se va a promover siempre desde estas expresiones artísticas que no cuestionan el poder y que fueron creadas precisamente en contexto de colonización desde pueblos que fueron oprimidos. Porque aquí hay otro tipo de danzas que también nacen en tiempos similares que no son con la mirada hacia abajo y las manos agarradas detrás. Es decir, pero el que se promueve como producto nacional es ese baile específicamente. Y no los otros bailes que surgen de la resistencia donde habían personajes, por ejemplo, satíricos, en los que la gente se burlaba de los españoles y ese otro tipo de baile de máscaras y tal. Entonces, claramente, los y las personas de pueblos originarios, pueblos racializados que pueden llegar a estos lugares van a llegar también reproduciendo esos discursos. Entonces, desde donde yo lo veo y desde donde yo lo vivo y desde donde yo participo, así es como veo yo que se siga manifestando el racismo en el ámbito cultural. Gracias, Rebe. Siempre tan íntegra para responder a preguntas complejas. Le doy el pase entonces a Daniela. Hola, Marimari, compu, la miel. Bueno, estoy en el sur. Estoy en un lugar llamado Teodoro Smith. Quiero agradecer la invitación a Catalina, Claudia, por poder estar aquí y conversar de estas cosas que son tan importantes y necesarias, sobre todo en nuestro rubro del arte. Se me estaba cayendo un poco el internet, así que si se cae, discúlpenme. Voy a intentar hacerlo corto por lo mismo. Yo abrazo lo que dice Rebeca. Yo creo que una cosa transversal, una violencia transversal en los pueblos en resistencia de la vallala tiene que ver con el racismo. Y una que está en resistencia tiene que tener esta lucha transversal que es el antirracismo, anticolonialismo y sobre todo antipatriarcado, como diría Huerta Cáceres. Que tiene que ver con una lucha feminista en contra de las violencias que existen que nos cruzan como pueblos, ¿cierto? En el tema del arte existen prejuicios y parafraseando a Rebeca que tienen que ver con estos estados nacionales, los estados usurpadores de nuestros territorios, que tienen ideologías que aglutinan a todos los pueblos en uno solo y si no eres parte de eso tienen estos prejuicios, que son prejuicios del pasado, son prejuicios antiguos, antes de la nación, ¿cierto? Mucha gente cree que los mapuches están como extintos. Sin embargo, eso no es cierto. Hay prejuicios también que dicen los mapuches, son así, se dicen de esa forma, hablan de esa forma. Nosotros sabemos qué pasó, por ejemplo, en la convención con la Machi y Francisca, ¿no? De cómo se hablaba de ella. Para la católoga yo escribí un poco de esa, la destilización de los cuerpos de los mapuches y lo semejé también con los zoológicos humanos, cómo nos exponemos también nosotros mismos a todos estos prejuicios, cómo avalamos de cierta forma estos prejuicios también. Y una cosa que me enseñó mi abuelita de muy chica es que ¿de quién es la culpa? Y lo voy a decir súper coloquial, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o de qué le da el afrecho? ¿Cierto? Porque estos prejuicios también son alimentados por población mapuche, en este caso voy a hablar en un caso particular, que también se prestan a esta idealización, a estos prejuicios racistas, ¿cierto? Que los mapuches viven en Ruca, que no pueden vivir en Ñuñoa, por ejemplo, siempre se han molestado mucho por eso. Que me han dicho que soy cosplay mapuche porque que tengo el apellido, nomás hay un montón de cosas que son prejuicios racistas que salen, ¿no? Por mi parte la música que hago yo tiene que ver con raíces latinoamericanas también, donde expreso también esa identidad mestiza, champurria, como dicen muchos pensadores y pensadoras mapuches en la que estoy, ¿no? Un contexto de guarria, un contexto de ciudad que se debe a una razón histórica, a una consecuencia histórica del despojo territorial donde mis montones de mapuches fueron a la ciudad para sobrevivir de la pobreza. Esa es mi identidad. Y si esta identidad no es avalada por un Estado o por los prejuicios de cierta gente, no es válida, ¿cierto? Y eso me ha pasado muchas veces, muchas veces. pero también hay gente que avala todo eso, esa concepción como casi desde la espiritualidad mapuche, sin cuestionarse mucho y sin mencionar tampoco lo que tiene que ver con el conflicto territorial que vivimos por siglos. A mí me han tocado festivales, hay un festival en zona lacustre que me invitaron a tocar y era un festival con Temazcal, ¿cachai? No sé si hay gente que hace Temazcal aquí, pero la cultura mapuche no tiene mucho que ver eso. Como Temazcal mapuche y todo eso. Me invitaron gente que sí hacía una diferencia entre artistas mapuches y artistas que no eran mapuches y eso se evidencia en el pago o en el trato también, ¿no? Yo entré a este lugar y vi que toda la gente mapuche de las comunidades que estaban ahí, que estaban funcionando ahí, estaban en la cocina o de guardia. No existía un protagonismo de la gente mapuche en territorio mapuche en el festival con nombre mapuche. Pero sí la gente organizaba que tenía mucha nuca, ¿cachai? Legitimaba, se legitimaba también con toda esta gente mapuche ahí. Pero tampoco no les gustó que hablara del conflicto en el escenario y me sacaron así como abruptamente porque eso pasa de cierta forma. O sea, les gusta mucho como dicen los chiquillos de Chejoven de una banda mapuche de Buelmapu, Argentina, que dicen que aman nuestros misterios pero odian que hablemos del conflicto. No les gusta que les pongamos eso en la cara. Y cuando tú avalas también la presencia mapuche con ceremonia mapuche dentro de estos festivales o dentro de esta gente que solamente ve como el lado espiritual de abrazar el árbol pero no defender el árbol ya es algo más complicado para ellos y para nosotros también porque también de cierta forma avalamos ese discurso no hablando del conflicto de lo que está pasando en estos lugares. y yo creo que es sumamente importante hablar de esto desde el arte. Hay una canción muy bonita que se llama Coy en la ciudad que dice Cansado de ser diversión para turistas y tiene que ver con una filosofía que tenemos muchos artistas de no funcionar a acorde de los prejuicios. O sea, esta es mi realidad, esto es lo que soy y en este aspecto es donde vivimos nuestro arte, nuestro arte es desde el mundo. Nuestro arte pasa por eso, pasa desde el ministerio del racismo que existe en un país que es un país nuevecito porque no tiene más de 200 años, tiene un poquito más de 200 años y el pueblo mapuche lleva más de cinco siglos resistiendo en este territorio. Entonces, siento que al caminar en el arte hay una línea súper delgada en ser quienes somos y en vernos como ellos quieren que nos veamos, ¿cierto? De una u otra forma se te obliga a ir a esos lugares siempre y cuesta mucho no caer en eso, no mostrar nuestra identidad y que de ahí se saque solamente cierta parte de la gente de la mapuche que se enriquezan en eso, enriquezan en eso, pero que no formen parte de que existe una defensa territorial y la música por mi parte o otra expresión artística nacen de la defensa también. Y esa defensa como lo decía es antirracista, anticolonial, interpatercal todo el tiempo y también es complejo también lidiar con eso todo el tiempo y todos los momentos en el tiempo histórico donde estamos presentes los artistas y yo valoro mucho también lugares y situaciones como en las que estamos ahora en el tema de este diplomado donde los artistas que están invitados también sean parte de esta lucha antirracista. ¿No es cierto? La obra de Seba Calcuqueo tiene que ver que todo su arte engloba un arte antirracista y denuncia políticamente en su postura lo que tiene que ver con eso. Y hablar de antirracismo es la cultura es algo fundamental que también no se toma con la gravedad que se tendría que tomar. El arte también tenemos un ballet acá que es El Bafona que son blancos y hacen fantasías mapuche con esta joya de lata con unos saltos que no existen y con unos bailes que están súper manipulados y también existen grupos mapuche de música que hacen este textos que muestran esta cultura bella abierta hermosa pero que no hablan del conflicto que hay presos políticos que hay presas políticas que hay muertos y muertas por defender la tierra y yo siento que ahí está una de las piedras de tope en el arte mapuche ¿en qué forma nosotros caemos? que lo podemos hablar después caemos en esta en esta floctorización de nuestro propio arte y yo les decía de una delgada línea ¿de qué forma nosotros nos paramos en escenario y por ejemplo yo no haber sabido de qué se trataba este festival y haberme bajado en el momento preciso ¿no? yo bajé del escenario porque tenía que cantar 30 minutos y canté 15 porque me dejaron tocar los otros temas cuando empecé a cantar por ejemplo me cortaron de inmediato bajé y onda ándrate y tenía que irme en bus hace muchos años ya tenía que irme en bus porque quería que me fuera y los laminé ahí me dijeron oye pero te invitamos a una comunidad y me tuvieron que llevar a otra casa de una comunidad afuera porque el festival estaba lleno de amor y pasta chal y ahí es complejo donde llegamos nosotros o sea caminar como yo digo entre estos ríos que son tormentosos y sin caer en la culturalización de nuestro propio arte y hay que tener mucho cuidado sobre eso vivir del arte en Chile en un contexto racista colonial y patriarcal es tremendamente complicado y tú no te das cuenta cuando ya estás ahí al otro lado así como ya estoy siendo popularizada me voy por eso a veces hay de lugares que me he ido cada vez es menos porque cada vez uno tiene más trayectoria ya saben cómo soy para qué me invitan digo yo pero pasa eso y también es la crítica que hacemos por ejemplo con el colectivo PEU del teatro hicimos una obra que se llama Nungian que significa me secuestraron que mostramos su lógico humano los hermanos Mabuche que se fueron al jardín de aclimatación en Francia y también al museo de la plata que estaba Inacayal también ahí utilizamos textos en los guiones del libro de Adrián Moyano Inacayal pero también sacamos textualmente textos de Perito Moreno y desde ahí nos criticamos la ciencia como uno de los grandes depredadores racistas de los cuerpos indígenas Mapuche y ahí lo pueden ver con los profesores que van a hablar de la ciencia como genocidas también y provocó un solo racismo hacia nuestros cuerpos de bestializar nuestros cuerpos también y ahí hacíamos la crítica al final de la obra como somos artistas y como nosotros mismos nos mostramos para afuera y como cruzalizamos nosotros mismos los artistas Mapuche nuestro propio arte nuestro propio quehacer nuestro propio ser Mapuche hacíamos la crítica con otros artistas pero sin mencionarlo obviamente sino que hacíamos ya ¿quién es el culpable aquí? ¿el chanchito o quién le da la flecha? y es una crítica que nos hacemos a nosotros mismos también todos los días somos uno de los grandes culpables de que se se venda y se compre nuestro arte desde la perspectiva bonita flores y somos los buenos salvajes pero no pero no pero obviamos nuestra realidad de la opresión de violencia que sufrimos a diario y de ahí está esa problemática y una crítica que hacemos dentro de nuestra misma cultura y eso más que nada muchas gracias Dani se te escuchó y se te ve el video de lo más bien que tú estabas preocupada por la conexión así que aprovecho de confirmar que se transmite súper bien gracias por tu intervención le doy inmediatamente la palabra a Wiki Hola ¿cómo están? bueno agradecer también por acá la respuesta de mis compañeras bueno yo también tuve que salir de mi casa buscando internet porque al igual que lo decía Rebeca un poco como lo adelantado de Chile también en cosas como el internet creo que son ejemplos que a mí me vuelan la cabeza no digo que en todo Santiago haya buen internet yo sé que para las periferias cuesta más pero aquí es un tema incluso en el centro así que espero que me acompañe la buena suerte y que pueda estar al 100 respondiendo la pregunta yo hice un pequeño punteo creo que partiría diciendo las estadísticas si ustedes se preguntan en un espacio cotidiano no ni siquiera académico sino del día a día a cuántas artistas racializadas conocen o están en el momento en el auge van a ser muy pocos los nombres que salen en la actualidad y eso que ahora hay una puerta mucho más abierta pero si revisamos la historia en el pasado salen los grillos ¿no? a cantar y en ese punto creo que si hacemos una revisión sobre todo estoy hablando específicamente en las artes visuales o contemporáneas es muy triste las pocas personas que se nos vienen a la cabeza y creo que también en ese punto pasa algo que voy a mencionar más adelante que tiene que ver con el tokenismo pero si para cerrar como este primer concepto que tiene que ver con las estadísticas creo que una forma específica de ver cómo cómo se expresa el racismo en las artes visuales artes contemporáneas los números no mienten creo que allí ya de por sí tenemos un problema muy tangible muy fácil de ver y muy concreto otro punto que a mí me parece problemático y que también me parece que tiene enlace directo con la forma en la que se expresa el racismo en las artes tiene que ver con que al artista racializado se le da una responsabilidad social mucho mayor que al artista hegemónico blanco es decir el artista en mi caso que que soy una persona afro venezolana de forma directa o indirecta siempre se nos cuestiona nuestra postura política y social se nos suma una carga de responsabilidad social que no me parece del todo negativo porque igual son temas que a mí particularmente me interesan pero si me hago la pregunta de por qué solo a un grupo específico porque al artista blanco hegemónico no se le pone un peso sobre su cabeza de responsabilidad social ellos si tienen el espacio de jugar con lo experimental un poco con lo simple con lo superficial que está muy bien a mí me encanta también pero cuando es una persona que tiene un fenotipo racial muy visible ahí entonces sale sale y salta la pregunta creo que eso también nos habla un poco de que es un lugar que no nos corresponde ¿no? como que porque estás aquí entonces tienes que mantener un discurso político si no no entendemos tu lugar en este espacio otro punto importante que puse acá es la duda de la participación si nos ven en espacios importantes o representativos institucionales empieza la duda sobre si nos vendimos si realmente nuestro trabajo es bueno o solamente nos incluyeron por un cupo o una o una curita ¿no? institucional etcétera creo que esta duda corresponde a todos los años de vacíos de nuestra representación en la palestra a mí particularmente me pasó mucho cuando llegué a Chile y me empezaron a invitar a lugares yo empecé a asumir que era por mi fenotipo racial y empecé a mí misma a tirarme para abajo mi trabajo artístico hasta que me di cuenta de que los artistas blancos no hacen eso y allí dije sea por tokenismo o no yo merezco estar aquí así sea por todos los años de reparación histórica que nos deben yo merezco estar aquí y creo que esa reflexión surgió después de mucho tiempo de de auto boicotearme en el sentido de tirarme un poco abajo en mi representatividad en ciertos lugares eso no le pasa a los artistas blancos es triste puede ser pero es real otro punto importante que ya mis compañeras lo habían asomado un poco es el maltrato ¿no? como que me no voy a abrir como un abanico de experiencias que tengo muchas pero si quiero mencionar una específicamente que quizás puede ser un poco polémica quiero aclarar que esto no es una funa es solamente una anécdota de un ejemplo claro que habla de esto me invitaron de la Universidad de Chile a participar en una exposición de migración yo acepté se me ofreció un honorario resulta que termina la exposición y yo recibo un correo sumamente antipático y poco sensible donde me dicen que no me pueden pagar hasta que yo tenga mi carnet vigente y que cuando tenga el carnet vigente ellos me van a hacer el pago para quienes no están en Chile ser migrante y tener un carnet vigente cuesta una y parte de la otra entonces me parece sumamente problemático que gestiones una exposición de migración y no tengas ni idea de la dificultad que uno tiene para obtener un documento me parece sumamente desagradable también con la ligereza que dicen como bueno no te vamos a poder pagar hasta que tengas tu carnet pues cuando lo tengas nos escribe y te pagamos eso no le pasaría a un artista blanco y nacional porque ahí también entra otra patita como el ser de afuera y específicamente de ciertas nacionalidades si hubiese sido también alguien de Europa tampoco le hubiese pasado eso lo más seguro y este ejemplo lo tengo muy a la mano número uno porque era una exposición para hablar de migración número dos estamos hablando de una institución súper importante en Chile y número tres la ligereza con la que la gente te suelta ¿no? bueno obviamente me tuvieron que pagar porque me tenían que pagar sí o sí envié varios correos tengo las pruebas exigiendo que se me pagara porque aparte si no puedes pagarlo entonces ¿cómo invitas a alguien? ¿no? ahí tú te das cuenta también con cómo está mirada despectiva también sobre el trabajo artístico de ciertos cuerpos bueno y también quería hablar un poco del tokenismo que yo creo que mis compañeras ya lo mencionaron también en ciertas experiencias que tiene que ver con elegir cierto cuerpo para que haga como el checklist el cupo ya ya se llenó y eso insisto creo que es un resultado directo de la poca reparación histórica que hemos tenido no solamente a nivel artístico sino a nivel social particularmente entiendo y he estado también en esa situación no me juzgo no me trato mal porque al final del día es una patita más ¿no? como de todo este vacío y poco interés que ha habido a lo largo de muchísimos años en la actualidad yo siento que el tema se aborda mucho más o por lo menos en Chile porque yo también siento que mi experiencia como Chile Venezuela es muy de comparar estos dos territorios ¿no? y si siento que por ejemplo en Chile es un poquito más de tema quizás no con una profundidad o un interés real y genuino quizás siento que es más como por encajar como en un en un papel progre que siento que Chile tiene mucho de eso también mucho del discurso progre pero en la práctica falta un montón y aquí en Venezuela ni siquiera es tema lo que me parece muy penoso pero bueno Venezuela también corresponde en la actualidad a otro proceso histórico del que no vamos a hablar pero sí creo que estos puntos son los que más resaltos yo creo que el tema se podría expandir muchísimo más pero son los que anoté porque me parecían también como interesantes de discutir eso gracias wiki daniela rebeca que impresionante las honduras en las que han entrado en esta primera pregunta yo no voy a decir nada pero anoté ahí algunas palabras claves que creo que nos van a acompañar hasta el final en este diploma que gana que los puedan desarrollar más pero tal vez si nos quedamos con ganas en algún minuto podríamos retomar todo de verdad aprecio demasiado la lucidez política sobre todo porque uno de los temas que aparece es que por qué las personas racializadas están condenadas a hablar siempre de su biografía aquí lo que ustedes están expresando son interpretaciones teorizaciones de una cuestión que es mucho mayor y que nos abarca a todas y a todos así que muchas gracias y yo voy a ir con la segunda pregunta que también pensábamos con Cata que eran las preguntas obvias y sencillas pero claramente no lo son y la otra es bueno actualmente cómo producimos cultura antirracista desde América Latina cómo lo hacen ustedes cómo se sienten interpelando el racismo desde su propio quehacer en la arte visual en la música etcétera partimos todos en el mismo orden Rebeca ¿te parece? va, va, va ok bueno pues para mí el digamos creo que crear contracultura digamos o crear desde este desde este lugar y desde este espacio primero requiere un posicionamiento político ¿no? posicionarse políticamente y entender como que todo este contexto y todas estas cosas por ejemplo yo que estoy produciendo desde desde el hip hop es bien complicado y es bien difícil sostener estas discusiones con chicos y chicas que también están haciendo esto ¿no? porque pues la gente aquí está orgullosa de ser de Guatemala a pesar de que el Estado les dé la espalda total y constantemente entonces como que muchas veces sostener estas discusiones son incómodas son complejas porque te lleva realmente a cuestionar esa identidad que te dijeron lo que tú tenías y lo que tú sos y yo creo que quienes estamos creando desde ese otro lugar también nos ha tocado hacer el trabajo propio y que es un trabajo doloroso ¿no? porque todo esto reconocer estas historias de violencia en tu cuerpo en tu legado familiar en lo que tú misma seguir reproduciendo sin entender por qué es doloroso y enfrentarnos a la sanación de estos temas pues suele llevar incomodidad entonces yo creo que requiere también hacer ese trabajo incómodo y hacer un trabajo desde la incomodidad porque yo creo que no sé puedes escribir un artículo puedes escribir una investigación sobre un tema pero hacer arte y lo digo de no hablando de ustedes quienes lo hacen sino como experiencia propia también que también tengo experiencia en las ciencias sociales es decir yo puedo escribir un artículo sobre tal cosa y no volcarme total y completamente hacerlo desde mi ser ¿no? pero para hacer arte necesitas volcarte tú misma tu mismidad dentro de todo lo que estás haciendo entonces hay que hacer ese trabajo y ese trabajo doloroso no siempre estamos dispuestas a hacerlo y no siempre estamos en el momento emocional tampoco para llevarlo a cabo entonces yo creo que para empezar a crear desde ese lugar hay que hacer primero ese trabajo esa interpelación personal esa incomodidad ese chocarte con esas digamos bueno a mí yo creo que una de las cosas que me que me ha iluminado mucho en el camino de entender el mestizaje ¿verdad? ha sido los aportes de Silvia Rivera Cusicanqui ¿no? en el hablar en cómo estas contradicciones nos habitan o sea cómo como estas estas cosas que se chocan entre sí son parte y constituyen lo que somos ¿no? es decir no son dos partes de mí que están no son dos partes de mí sino que son son partes que están intrínsecamente unidas unas con la otra y que y que son parte y constituyen lo que soy de mi identidad y de mi historia entonces como que crear también desde ese lugar tan confuso y tan contradictorio entre sí que están en constante choque y que no hay una resolución es decir porque no no existe aquí una la como como es esta onda la tesis la antítesis y la contra tesis no recuerdo cuál es el nombre ¿no? es decir muchas de estas cosas no tienen una resolución ¿no? es decir hay que evitar estas múltiples estas múltiples contradicciones ¿no? entonces como que crear desde este lugar de incomodidad yo creo que como creadora en primer lugar es incómodo es difícil y luego te plantea el otro panorama y es ¿quién lo quiere escuchar? síntesis Sandy la síntesis es decir ¿cómo cómo crear desde ese lugar de incomodidad? y luego ¿quién quiere acompañarme a escuchar esto? es decir yo como creadora ¿cómo puedo? porque claramente es decir este es mi trabajo también es decir que no es solo lo que hago por hobby sino que este es mi trabajo también es decir bueno ¿cómo habito los espacios en los que la música va a ser escuchada? en el entendido que esto que yo voy a decir va a chocar como les comentaba esto el Chapines Fest digamos como que aquí entre nosotros aunque esto se esté grabando y queda la posteridad en un inicio yo acepté pues porque no tenía chamba o sea no tenía trabajo y porque yo nunca pensé que iba a poder estar en un Chapines Fest ¿me entienden? es como está muy en contra de lo que yo históricamente he propuesto a través de la música y a través de mi activismo ¿no? la chapinidad entonces como que bueno al final fue ok no tengo trabajo necesito trabajo voy a aceptarlo y luego ¿y ahora qué hago para que cuando yo esté cantando y toda la gente que llega con su baterita de Guatemala y quiera celebrar el ser Chapin de sangre ¿cómo lo voy a hacer para que no se me vayan encima? para que no se vayan a mitad de mi presentación ¿no? y ¿cómo ir dejando esas semillitas también en esos espacios en los que quizá porque no sé cantar para la gente que está convencida como tú es facilísimo y es hermoso y es delicioso ¿no? pero somos públicos muy reducidos y somos públicos muy específicos y si realmente digamos bueno por eso es que somos contracultura finalmente ¿no? porque no tenemos espacios en esos espacios hegemónicos para poder mostrarnos a menos que le bajemos diez rayas a nuestro discurso entonces también digamos para mí es también pensarlo estratégicamente ¿verdad? bueno yo me presenté en el Chapin de Sest y yo presenté las canciones que presenté tratando de apelar a la empatía de las personas que tuvieron que migrar y decir yo canto esto porque la migración de muchas personas se ha dado en condiciones de huir de la guerra de huir del hambre y de tal y decir bueno esto que yo estoy cantando va a cuestionar las razones estructurales por las cuales ustedes han tenido que emigrar y han tenido que tomar estos caminos tan dolorosos ¿no? y sé que lo que yo estoy diciendo es duro y sé que lo que yo estoy diciendo es incómodo pero es lo que yo quiero es lo que para mí significa ser de Guatemala ¿no? porque no me voy a identificar como Chapina ni aunque me paguen para un concierto pero entonces yo creo que son y yo creo que ahí va no se conectaba un poco con lo que decía Daniela ¿no? cuando se habla acerca de estos prejuicios de cómo son sostenidos a veces por la misma población que estamos en resistencia por los mismos pueblos y es esta cuestión por ejemplo acá una de las discusiones importantes ahora es acerca del textil es decir cómo el huipil cómo el textil es un textil en el que está codificada una historia de resistencia a través del tejido y cómo a través del tejido hay una una resistencia cultural sobre todo por las mujeres de pueblos originarios y luego han surgido varias marcas que entonces utilizan el textil como parte de para crear indumentaria que sea mestiza ¿no? ya es sacar el textil de su contexto de pueblo y entonces surgen estas preguntas ¿no? que se cuestionan ¿qué es ético? ¿es ético o no es ético? por ejemplo que el textil se venda y yo creo que cuando le ponemos ahí el asunto moral nos perdemos ¿no? porque el asunto es que las tejedoras necesitan vender su tejido para poder para poder vivir pero entonces ¿qué hacemos para que este tejido no sea utilizado de tal forma que sea utilizado para marcas no sé por ejemplo aquí hay una marca que se llama Marías Vague que es parte de una de las de las mujeres de la oligarquía o sea de gente de mucha plata gente que se ha beneficiado del rosismo estructural y que ha agarrado no al huipil de uso diario sino el huipil ceremonial es un huipil que tiene un sentido espiritual profundo y que hace lo corta para crear bolsos entonces porque hay una diferenciación entre los distintos tipos de tejido entonces ¿cuál es cuando se les interpela y se les pregunta ¿por qué están haciendo eso? y ellas dicen pero a mí las tejedoras me lo vendieron pero yo le pagué a las tejedoras lo que ellas me cobraron ¿no? y entonces ahí está la pregunta ¿de quién es la culpa? entonces que estas cosas estén sucediendo ¿es culpa de las tejedoras? porque necesitan sobrevivir porque este es su trabajo y entonces yo creo que cuando se plantea este dilema justamente los medios y el amestizamiento se va a estas a estas preguntas pues si no quieren que se use que no lo vendan ¿no? o sea si las tejedoras no quieren que se usen sus tejidos pues que no se lo vendan a alguien que va a lucrar con ellos de otra forma y yo creo que ahí nos perdemos entonces de la discusión porque el problema es estructural no es el problema que el tejido como tal no tiene una protección al ser propiedad colectiva y no individual como está hecho el derecho respecto a la propiedad intelectual ¿no? está basada en individuos y no en colectividades ¿verdad? entonces como que que ya nos lleva a cuestionar digamos cómo funciona el sistema legal ¿verdad? que es un sistema legal claramente occidental que y que no reconoce además digamos que si fuera aún así reconociendo la identidad colectiva no reconoce la identidad colectiva ancestral ¿verdad? reconoce tres, cuatro personas que se unieron para hacer una idea entonces como que el derecho y la protección al textil en esta discusión se ha visto bueno es que el instrumento político que tenemos de defensa no nos alcanza porque no está hecho para la defensa sino que precisamente está hecho para la expoliación entonces en esos dilemas creo yo que yo me muevo ¿no? es decir bueno participo no participo de estos espacios claramente son muy pocos estos espacios a los que a los que me invitan y al final me la pasé bien en el Chapin Estés por si me ven por ahí ¿verdad? porque fue interesante también conectarme con la incomodidad de la gente porque claramente mi presentación fue incómoda entonces como que y sostener la incomodidad de la gente y decir bueno esto es parte de lo que yo hago esto también es Guatemala o sea quienes sostenemos estos discursos también somos parte de esa nacionalidad o habitamos esas habitamos esas fronteras y existimos y estamos y hablamos aunque no vayamos de acuerdo con el resto de discurso que se va a escuchar en este espacio y en este lugar pero el problema es que casi no nos llaman precisamente por eso porque bueno a mí lo que me han dicho aquí es que a mí en los grandes festivales no me invitan porque mi participación es incómoda no como lo que comentaban las compañeras o sea es que hay un momento en que te bajan a mí directamente ya ni siquiera me invitan es decir ya nos evitamos la molestia de tener que bajarte el escenario porque si te damos espacio tú vas a venir a hablar de las cosas que están pasando acá de hecho contarles por ejemplo que en diciembre yo tenía un festival en la alianza francesa y un día antes no lo cancelaron por mi posicionamiento en contra del golpe de estado que en ese momento se estaba se estaba articulando ¿por qué? porque como no sabíamos si el golpe de estado se iba a consumar o no la alianza francesa no quería tener ningún roce con quien fuera que fuera a quedar porque ya la mirábamos así de que ya la mirábamos de que si iba a sostenerse el golpe de estado entonces ellos dijeron no pues si si se sostiene el golpe de estado no queremos a estas muchachas cantando acá y nos dieron la opción lo pueden hacer pero no pueden hablar de política y era como amistad como no vamos a hablar de política en ese momento llevaban los 48 cantones de Totonicapán y varios pueblos originarios llevaban más de 60 días de resistencia en el ministerio público para evitar el golpe de estado y es decir como yo no puedo subirme a cantar a un escenario y hablar de la 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 que bonita la vida odiando los temas que en mi cotidianidad me afecta porque antes que ser artista soy una persona que habita este territorio entonces a ver si hay algo aquí ocurriendo que me afecta directamente tiene que ver más como pobladora que como artista entonces yo creo que para mí al igual que el mestizaje pues habitar estos espacios son contradictorios muchas veces porque te obligan a moderarte en algunos espacios o te obligan a ya directamente a pensar bueno quizás esta no va a ser mi única forma de vida y tengo que encontrar otra etcétera entonces es ahí habitar como que sosteniendo los conflictos que implican nuestros discursos y nuestras prácticas políticas en estos espacios culturales también gracias Rebeca Daniela nos ahí está Daniela sigamos entonces con las reflexiones de Daniela gracias sí perdona para ir la pantalla vale que no se me vaya la carga del tablet así que disculpen si no me ven de repente contracultura yo creo que todo es contracultura en el arte que por ejemplo yo yo hago es muy difícil y como dice Rebeca uno también cae en esas contradicciones también ¿no? de a quién vas a tocarle dónde y todo eso a mí me pasa algo algo que quizás no le pasa a todo a Cristian Mapuche yo empecé mi carrera como un proyecto político yo era militante de una organización en Santiago de Chile cuando yo tenía no sé 23 años 22 años y desde la educación tuve que ir a una comunidad llamada y ahí vivimos represión represión nos balearon y también y a unos niños también ¿no? si vieron esa noticia que a un niño le baleó la garganta pues esa situación donde estuvimos también y yo bajé con un miedo horrible bajé con una demiquilla que es un reboso tradicional que usamos las mujeres Mapuche rota baleada andaba puesto con eso en invierno y yo dije no tengo pasta para mártir y bajé y dije ¿qué hago? ¿qué sé hacer? y sabía cantar hice las canciones como Nacido indio en ese tiempo y nace como eso primero me reconocí racializada yo soy racializada desde los 8 años desde el colegio se me racializó por mi apellido por mi forma de verme etcétera está el típico Mapuche Curichi que te decían en los colegios cuando el bullying era peor que ahora menos mal y después me comprendí en un colectivo claro generalmente la gente Mapuche racializada no todas pero algunas nos reunimos en colectivo con otros pares que también son racializados y nos conocemos parte de una lucha después de esa lucha reconocemos que existe una historicidad y reconocer que nuestra nuestra lucha también es una lucha antirracista todo el tiempo hay mapuches que son abogados pero contratan a la belló González y no a la belló Yanquileo lo dijo Natividad un tiempo y eso es racismo y nos pasa en todos nuestros periodos de nuestra vida en diferentes situaciones la Daniela Millaleo no sabe matemática porque es mapuche y eso que me iba pésima en matemática pero me lo dijeron textualmente así y otro compañero que era igual no malo que yo no porque era de otro bellío pero yo era mala porque era mapuche en matemática y eso pasa nos pasa a todos la gente racializada es algo que lo vemos cotidiano y de ahí nos hacemos un colectivo desde ahí nos reconocemos frente a un espejo con otros compañeros con otras compañeras con otra hermana con otro herlamento desde ahí nace el sentirnos parte de yo siempre digo somos un grano de arena dentro de una gran lucha que va más de cinco siglos y ahí están los artistas visuales los artistas escénicos la gente huachafe los que defienden el territorio los que plantan los que defienden la semilla orgánica los que siguen plantando los que recuperan tierra para plantar vegetación orgánica y sacar el pino y un eucalipto del territorio todos somos parte de una lucha reconocerse parte de esa lucha reconocerse en el colectivo hace que nuestro trabajo no sea en vale ¿cierto? y ahí por mi parte nace mi música como un proyecto político de reivindicación de denuncia antirracista anticolonial y empatrizante desde ahí nace todo eso entonces desde ahí no también nace nuestra resistencia o sea la gente cuando tú ya te planteas desde esa perspectiva sabe a dónde va al principio te miran ah tú soy el cantante mabuche a mí me han dicho de lugares muy progres chiquillos y chiquillas también ¿por qué no cantas con tu vestimenta y en lengua tradicional? porque tú eres mapuche ¿no? debería hacerlo así o sea si me lo dice una papá ahí en la comunidad yo digo sí, tiene razón porque es una forma de lucha la revitalización de la lengua es importante para nuestro pueblo pero si me lo dice una persona que no es mapuche y me dice tú eres mapuche debes cantar así yo siento que es muy racista y son los lugares más de izquierda que he tocado ¿cachai? entonces uno dice esto es peor o sea de todas partes hay un tema que te dicen cómo hacer la música y tú te niegas a eso y ahí nace la contracultura ¿qué canción te estoy tocando? por ejemplo los chiquillos raperos yo digo los raperos que postulan al pulsar para el género pueblo originario nunca van a ganar el pulsar porque los jurados del pulsar son gente muy tradicionalista que la música para ellos tiene que ser en lengua tradicional casi ritual que también está bien pero también le dan un pecho a estos chiquillos raperos que sí cantan en lengua o no cantan en lengua que hacen denuncia pero son mapuche y aman la cultura y la resistencia y lo hacen así y la mayoría de los jurados del pulsar de pueblo originario son antropólogos y a veces arqueólogos o sea estamos hablando de un pasado de gente que nos estudia del cómo debemos ser y no se plantea de cómo somos ahora entonces los chiquillos que hacen hip hop las chiquillas que hacen trap por ejemplo hacen una resistencia también a eso al cómo debemos ser los mapuches dentro de nuestra música y ahí está como la nueva camada que le digo yo ¿no? por mi parte yo hago como una especie de folk o como se diga ahora de trova o lo que sea pero pero tiene que ver con con una resistencia ¿no? también con una identidad y ahí me choca también cuando dicen que nosotros tenemos que contar nuestra historia y tenemos que contar nuestra historia para que comprendan cómo somos y es horrible también hacer eso ¿no? porque ¿por qué haces eso? ¿por qué haces esta música? bueno porque yo nací acá no nací en el sur ¿por qué no hablan más bueno? porque yo nací en este espacio donde no me enseñaron y tuve que aprender en otra parte entonces todo eso y contar nuestra historia yo me encuentro que no es necesario actualmente y tampoco anterior pero tenemos que hacerlo para que nos comprendan y también ya no tenemos o sea por mi parte ya no tengo más ganas de enseñar quién somos ¿cierto? este mundo ya hay un mundo donde ya existe una ley antirracista que no sé si la si es que la quieren o la quieren que llevamos muchos años con esa ley tratando de que la aprueben estamos intentando también que se comprendan también desde los espacios donde habitamos los mapuchis que somos esto ¿no? somos gente que a veces usamos nuestros vestimientos tradicionales a veces no a veces hablamos a veces no a veces nos recuperamos tierra a veces no y hacemos y somos una diversidad como una nación somos una nación aparte y eso lo decimos en el tema también de la apropiación cultural como pasa yo siento que claro hay un tema que es 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 hay un dilema moral ahí que tenemos que ponernos de acuerdo en el tema mapuche tenemos que ponernos de acuerdo que vamos a hacer con eso mucha gente plantea el tema de hacer una ley para que se proclame como las las artes mapuche o el textil o la alfarería para que no haga una previsión cultural sobre eso pero también hace poco tuve una pelea con unos mienes de Argentina una pelea bien compleja porque un artista que no es mapuche le regaló un cultrún al papa y yo lo denuncié en mis redes no le podía regalar un cultrún al papa entonces esta gente mapuche es que tienen por qué no por qué sacralizar el cultrún ya yo no estoy diciendo que no hay que sacralizar el cultrún y que es sacro y que esto lo tienen que sucesivamente los machos no porque yo lo uso de repente lo uso en mis presentaciones como instrumento musical el Iyabu también lo usan como instrumento musical pero regalarle un cultrún al papa que la iglesia ha sido una de las peores genocías con nuestro pueblo culturalmente y violenta con nuestro pueblo nosotros tenemos que conocer la historia de las misiones capuchinas las misiones que tienen el sur son muy parecidas a las misiones de Canadá donde encontraron esqueletos de niños muertos si nosotros nos ponemos a pensar quizás lo dejo acá con algún arqueólogo se pone a escarbar las misiones capuchinas aquí en el sur se van a dar cuenta que van a encontrar cosas van a encontrar genocidio ahí porque no tan solo fue cultural la historia de nuestros abuelos que nos contaron que se escaparon de las misiones por la violencia ¿no? entonces no podemos hay que ver qué hacemos ahí nosotros también con esta discusión que es moral con nuestras propias nuestras propias costumbres ¿no? aquí en Chile se dio en los 90 esta conversación con organizaciones como ACMAPU ¿no? donde se formó la bandera mapuche que tiene que ver con un diálogo con la otra nación no tiene que ver con algo del pasado ¿no? pero sí existen criterios culturales que son anteriores al estado de nación como la lengua como la pimenta como los territorios donde habitamos y eso en los 90 se dio la discusión y se volvió ¿no? y tenemos que recuperar eso pero desde qué punto de vista nosotros damos a conocer eso sin que se roben ciertas cosas y se apropie culturalmente de nuestras de nuestras tradiciones y se ocupe para otras cosas ¿no? ahí hay una delgada línea que tenemos que ponernos de acuerdo y yo creo que en el tema mapuche estamos súper lejanos de dar esa pelea entre nosotros mismos pero el arte como lo estoy viendo ahora con una camada nueva que existe que mira el pasado para prolongar el futuro de nuestra cultura tiene que ser eso es contracultural y la pelea para eso y yo admiro mucho a esta gente también como David Niñer también que hace una poesía desde la guardia muy chora pero también siendo consecuencia de eso ¿no? de los hijos de los hijos de los hijos como dice su poder y eso gracias Daniela ahora le damos el pase a Wiki si otro punteo bueno primero aclarar que mi práctica yo la considero meramente artística no me considero activista no es mi interés tampoco me encanta me encanta estar cerca de activistas eso sí pero no es algo que yo practique o desde donde me enuncio sin embargo algo que trato de hacer en mi práctica diaria y que considero que también es algo contracultural es disfrutar es gozar mi práctica artística y porque creo que es contracultural porque cuando sobre todo pertenecemos a grupos oprimidos se espera de nosotros el sufrimiento ¿no? y a mí me gusta cambiar esto sin romantizar tampoco como la alegría o la cuestión así como bueno estamos muy mal pero igual la pasamos bien no no tanto para el afuera sino más para el adentro yo creo que he pasado mucho tiempo de mi vida en en oscuridades y desde que tengo más autonomía siento que el goce ha sido parte de de mi práctica diaria y creo que es mucho más fácil resistir también o por lo menos a mí se me ha hecho mucho más fácil resistir como la dureza de Chile la dureza de la vida en general eh divirtiéndome en mi práctica también creo que es un punto que a mí particularmente me interesa y creo que también se enlaza mucho con lo que es mi 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 vida aquí en Venezuela porque creo que algo que me gusta de Venezuela no sé si eso es positivo o negativo o porque soy muy veneca pero creo que me encanta eso que tenemos acá de poder disfrutar incluso cuando estamos en situaciones bastante complejas y hay un barrio acá en en Caracas que se llama San Agustín es un barrio que tiene una identidad negra muy marcada y el eslogan como de este barrio es aquí la lucha es bailando y es algo que a mí particularmente me toca mucho eso por una parte otra otro punto es el de los afectos que creo que va también un poco de la mano ¿no? con quien con quien gozo también esta práctica y y también cómo hacer que es algo que me interesa mucho en mí que hacer artístico me interesa mucho lo que es la instalación me interesa mucho realizar proyectos no sea solamente contemplativos sino que las personas también se sientan con la conversación con la comida con el poder tocar ciertos objetos ¿no? que también eso me interesa creo que las artes y lo entiendo completamente también hay como una cuestión de no tocar el objeto y lo entiendo pero me gusta hacerlo contrario me gusta que las personas puedan palparlo tocarlo moverlo abrir puertas todo esto porque siento que es muy rico esa sensación es algo que yo disfruto mucho cuando cuando lo veo en otros artistas y me gusta a mí también darlo en las personas a las personas bueno creo que en ese mismo punto de los afectos entraría también la la colectividad ¿no? como crear comunidades algo que a mí me ha ayudado mucho es acercarme también bueno en general yo en Chile habito con muchas personas con chilenos con gente de otras nacionalidades pero destacaría particularmente la comunidad afrodescendiente porque con otras personas por más que uno pueda hablar de ciertos temas y puedan sentir herpatía nunca va a ser la misma cercanía que eso insisto no es no lo estoy diciendo como algo despectivo solo que con estos grupos específicos es como una pequeña un pequeño algodón de azúcar para que te ayudan como que te recarga y te da como batería para el afuera en el pensamiento sobre todo creo que es importante o por lo menos a mí me gusta que mis prácticas artísticas también se abran ciertas preguntas reflexiones que a mí misma me gusta también introducirme en parte del problema creo que si bien hay una estructura una pirámide que está súper dibujada creo que también somos en mayor o menor medida ejecutores también de opresiones y en ese punto yo creo que algo que también es muy contracultural es reconocer nuestros privilegios creo que el hacer el estudio propio de saber qué herramientas tenemos qué herramientas no tenemos cómo me comporto ante otro cuerpo etcétera eso también siento que es algo que expande mucho también la pregunta y el problema y también ahí tú te das cuenta de que puedes ser ejecutor y y allí yo creo que también es mucho más fácil regular ¿no? creo que sobre todo en en occidente no abordamos mucho el tema de la sombra como esa oscuridad que tenemos dentro y siento que sobre todo en Chile lo logro ver creo que también porque hay más temas sobre la mesa creo que también es parte como del proceso pero como que uno quiere en Chile tan discursivo quieren ser más buenos que esto ¿no? con un buenismo ficticio que me parece que más que dar quita porque me parece mucho más interesante que hablemos y abordemos nuestras problemáticas sombras cosas en construcción errores que cometemos con apertura no es fácil es muy difícil porque insisto socialmente nos inculca mucho eso como que tiene mucho que ver también con con el catolicismo con esta idea de ser bueno de ser buen ciudadano de siempre estar del lado como del bien pero también la verdad es que nos habita una oscuridad también y y sin la oscuridad tampoco existiría la luz así que bueno en eso mismo cerraría diciendo que trato también saliendo un poco del arte destinar o hacer un poco la revisión a veces cumple a veces no también creo que eso es importante no ser como tan estrictos por ejemplo prácticas cotidianas que también tienen que ver con lo contracultural es ver por ejemplo a dónde destinamos nuestro dinero a quiénes les consumimos dónde estamos poniendo la mirada cuáles son los referentes que estamos revisando cuáles son los libros que estamos leyendo a mí me gusta leer y consumir de todo pero sí siento que pasa muchísimo sobre todo con las escrituras prácticas artísticas negras que sólo lo consumimos nosotros o bueno personas muy interesadas en el tema pero no es algo que que vaya a estar como tan a la mano o que la gente lo vaya a querer consumir con tanta facilidad como otros productos así que eso muchas gracias Wiki bueno muchas gracias a las tres en realidad Claudia lo decía eh eh uno hace las invitaciones nunca sabe realmente cómo se van a desarrollar los diálogos y qué exquisita la instancia donde han podido dar sus puntos de vista tremendamente politizados situados políticamente no politizados simplemente por decir lo político eh pero además nos han compartido experiencias personales que nos son todas las más amables y esa esa voluntad de compartir con nosotros esas experiencias y de ponerlas sobre la mesa para que las podamos reflexionar en conjunto se agradece eh estamos muy sobre la hora no queremos abusar del tiempo de nuestras invitadas ni el de nuestros estudiantes que están conectados desde un ratito antes pero no queremos dejar de abrir la posibilidad de saludar preguntar comentar eh si gustan pueden eh abrir el micrófono o escribir también en el chat y si se formula más de una pregunta hacemos una ronda para las tres rapiditas y dos tres minutitos para poder eh hacer esa esa respuesta ¿les parece? no sé si alguien quiere comentar Isabela hay que decir que Isabela está conectada desde Cartagena de Indias así que bienvenida a Colombia muchas gracias gracias me encantó todo lo que las tres dijeron súper fascinante yo tenía una pregunta en relación con con estas digamos estas estrategias de discriminación positiva eh acción afirmativa que se supone que son para para acrecentar la igualdad eh y que son estrategias impulsadas por el Estado pero pensaba un poco en lo que decían eh de que hay una demanda muy fuerte para que las artistas racializadas tengan un discurso político y que muchas veces la inclusión en estas estrategias o la la gestión de estas estrategias yo pienso que puede puede digamos acrecentar esa demanda por tener un discurso político te vamos a incluir pero claro si tienes un discurso claro o si o si por ejemplo y aquí en Colombia pasa mucho que incluso pensando en las literaturas de mujeres por muchos años se creía en Colombia que no habían escritoras que no existían las escritoras y pues yo leo desde chiquita y hasta yo lo decía como escritoras mujeres acá de hecho hasta hace poco el Ministerio de Cultura hizo una colección como una primera colección de de escritoras colombianas entonces también en eso está esa demanda de que tienen que hablar de lo que es ser una mujer entonces si son otros temas o si hay cierta como si hay cierta posición ante eso de los discursos que tienen estas escritoras no son incluidas en estas colecciones entonces yo quería como la opinión de ustedes con respecto a que piensan de estas estrategias y piensan que tienen una incidencia en realmente ayudar a fomentar que haya una circulación de estos discursos y de estos artistas o que si solo son herramientas que realmente encasillan a los artistas a producir cierto tipo de arte o tener cierto tipo de discursos gracias gracias Isabela si alguien más tiene preguntas comentarios saludos para aprovechar la ronda que las chicas puedan responder todo o damos con el cierre si nadie más tiene una observación damos con un cierre brevísimo de cada una la verdad que yo creo que es un conversatorio que dejó abierto un montón de temas que vamos a seguir dando y voy a tomar el tejo porque aquí con mucha confianza ustedes nos han expresado cosas que son tremendamente problemáticas y que tiene que ver con no solo ver una historia de racismo y como que el racista es el otro sino que nos interpela también a los circuitos comillas bien pensantes y tendremos que pensar y tendremos que pensar de aquí hasta el final del diploma sobre las trampas de la inclusión y eso ha quedado lanzado aquí y lo vamos a ir retomando con cada una de nuestras de nuestros y de nuestras invitadas porque va a estar variado todos ustedes quedan invitadas si alguna sesión les interesa y quieren conectarse pero les agradecemos tremendamente este punto de partida no solo sólido sino incisivo y quemante porque creo que así ha sido si no hay ninguna intervención más entonces les damos para que cada una se pueda despedir no es necesario responder todo por supuesto pero cerrar con una idea y una impresión que les parezca pertinente en un tiempo brevísimo Rebeca no sé qué era Wiki Wiki dale dale sí sí porque porque como yo tengo la casa prestada bueno creo que es una pregunta muy compleja no daría algo como tan cerrado solo diría que esta misma complejidad habla de de la dificultad ¿no? como esto como de discriminación positiva como qué tan bueno o qué tan malo puede ser para el artista o para la producción artística creo que depende muy de de cada caso de cada sujeto pero a nivel amplio yo me aventuría me aventuraría a decir que es necesario que pase incluso con las problemáticas que eso pueda tener con todas las críticas que eso pueda tener es necesario que pase porque por mucho tiempo no pasó ni siquiera pasó entonces el hecho de que ya sea una problemática y yo particularmente en ese sentido no 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 me caigo a coba yo trato de ser como muy sin filtro en ese punto soy una mujer precarizada migrante afro-venezolana si una institución me va a pagar bien lo más seguro es que yo voy a aceptar porque no no voy a a vivir tan poco como en la imagen de mártir ¿no? creo que ya la militancia la tengo en el cuerpo y tampoco creo que esos discursos como tan puristas es un poco obviar la la realidad actual ¿no? así que nada eso lo diría así a manera de cierre muchísimas gracias por la invitación y bueno ojalá sigamos en bueno Claudia si ya ya abriste la invitación lo más seguro es que venga luego también a zapear ay wiki y nos vemos cuando regreses ahí nos juntamos a seguir la conversación adiós Rebeca ah mira está ahí con Valentina saludo a Valentina ya está ya está más grandecita pues bueno yo también yo creo que muy en la en la línea de wiki diría que sí para mí esto es necesario es necesario que existan estas estas cuotas que existan estos incentivos porque al final honestamente muchas de nosotras podemos seguir trabajando gracias a que eso existe ¿no? y como dice o sea ya hay un momento digamos como que el momento de purismo le da a uno mientras uno es militante y tiene quien lo mantenga pero en el momento que sos tú contra el mundo pues estas oportunidades las necesitas tomar y en mi experiencia y en mi contexto yo creo que el abrir este tipo de cuotas más que forzar a las personas a posicionarse políticamente digamos ¿verdad? muchas veces se abren más a quienes no lo hacen ¿no? por lo menos desde instituciones desde Estado y tal y que son menos las veces en que al abrir estas cuotas se busca precisamente artistas que tengan posicionamientos políticos claros entonces más bien yo creo que en todas las oportunidades de gestión que haya en la que personas con estos discursos su trabajo pueda ser difundido de cualquier forma yo creo que son oportunidades que hay que tomarlas y que hay que utilizar esos pasos que tenemos para que esto se siga promoviendo porque nosotros vamos en contra de todo ¿no? de quienes nos quieren quienes no nos quieren y nos toca hacer arte y nos toca sobrevivir en un mundo en que nos quiere despolitizadas deshistorizadas y como decían las compañeras pues que bonita la música que podemos hacer que habla de la diversión también yo no escucho música politizada 24-7 es decir a mí bueno ahora casi que escucho la bacalola 24-7 pero digamos cuando se me da la autonomía en el uso de la música pues pongo de pongo de todo ¿no? entonces también se agradece que exista toda una diversidad de música pero lo que sí es cierto es que nosotras vamos contra corriente porque aún siendo personas racializadas creando música que no sea politizada aunque sea entendida como una resistencia ¿no? como lo que dice Daniela lo que sí es cierto es que van a tener mucho más espacio que quienes sí hacen una utilización política del arte ¿no? muchas gracias gracias y Daniela yo estoy súper de acuerdo con todas las dos compañeras o sea igual fui de esa camada más radical cuando era más joven y no era mamá y vivía de otra forma y ahora tengo que pagar el colegio a mi hija entonces es súper diferente yo antes era tan radical que había un funado tocando en el concierto yo no tocaba porque era funado hasta que una la mía me dijo amiga tu discurso feminista tiene que ser escuchado por ese funado y ahí empecé a estar en todos los conciertos que se podía estar ¿no? porque hay un discurso necesario y aunque los gobiernos más progres que estamos ahora que todavía tienen estado de excepción en comunidades mapuches nos llamen es importante que estemos ahí tocando y diciendo hay un estado de excepción actualmente aunque este gobierno sea de izquierda hay que estar y hay que estar denunciándonos ahora es más sutil ¿no? yo ya no hago tanta hago música todavía en mi juventud hacía música muy de protesta he estado suavizando porque me he suavizado también como el pasar de los años y también porque mi lucha también tiene que ver con otras cosas ¿no? y ya la gente me conoce en todos los conciertos ¿sabe qué canción voy a tocar? si hay censura hay alta censura yo digo me censuraron estos temas así que no los puedo cantar chiquillos me pasó un panquipuy ¿no? no pude tocar dos temas y la gente me los pidió y dije no puedo tocarlos porque aquí me los costaron y lo pude decir en el escenario y porque ya tengo la autoridad para decirlo ¿no? sí pasa mucho esto de por ejemplo con el feminismo ¿no? empezó la lucha feminista muy fuerte en Chile inmediatamente Ripley empezó a sacar unas poleras que decía feministas Ripley un retail ¿cachai? que nos ha oprimido los cuerpos de las mujeres durante siglos desde mucho tiempo ¿no? pero también es necesario que estemos en esos espacios y en todos los espacios que podamos estar y yo creo que tiene que ver mucho con que al final no hacemos una trayectoria durante mucho tiempo donde no tocábamos ninguna partida nos están imitando grandes festivales yo el próximo año voy a estar en Ruidosa por ejemplo el festival de la Flan Valenzuela si yo le digo la Flan Valenzuela cachará ¿qué canciones canto? yo como que pienso ¿no? pero si te llaman es porque ya sabes lo que dices y qué cosas puedes decir también y tenemos que estar en esos espacios porque hay gente que ha luchado toda la vida para abrirnos camino a nosotras como pueblos sobre todo a las mujeres más muchas han existido hartas artistas anteriormente que fueron muy censuradas que no tocaban que no cobraban y nos hicieron un camino a nosotras y nosotros tenemos que agradecer eso estando y siguieron denunciando y tenemos que seguir haciendo eso y hay residenciación sí pero ya podemos denunciar ya podemos decir ya y lo tenemos que hacer porque es nuestro deber ser y eso yo agradezco mucho este espacio también voy a voy a meterme en algunas clases para sapear porque tenía mucho interés en este en este espacio que es novedoso importante y sobre todo muy necesario y agradezco mucho también que estén aquí que escuchen estas palabras de nosotras que hacemos activismo desde el arte en estos tiempos revolucionarios entre comillas pero súper necesario porque lo que hago yo también es para mi hija que es mujer mapuche por los dos apellidos y después le va a pasar y cuando le pase no le va a pasar lo que pasó a mí que nadie me dijo el por qué a ella sabe el por qué le va a pasar y va a luchar contra eso también entonces es súper importante que se hagan estos espacios le agradezco mucho a las chiquillas Catalina muchas gracias bueno no gracias a ustedes Daniela Millaleo Rebeca Lane Wiki Pirela las admiramos las queremos hemos tenido varios momentos de conversación previa este es uno más no va a ser el último seguramente probablemente el más público pero bueno estamos muy felices con este punto de partida tan sólido con tres mujeres además que nos han instalado todos los temas y problemas posibles y también felices con esta triangulación Ciudad de Guatemala Caracas Teodoro Schmidt así que nada y con esto damos por inaugurado este diploma que se llama el racismo en América Latina orígenes y resistencias desde la cultura gracias a todas a todos a todes quienes asistieron y sobre todo la bienvenida a quienes serán nuestras primeras y primeros estudiantes así que hasta pronto seguiremos conversando adiós Música 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 Gracias por ver el video